¡Este es una orden! ¡Viva México! No tenían claras ni ya Porque estaban rellenados De polvo largo y de negra Eso sí bien preparado Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de donde Se respasó un amigo En lugar de los pueblos Aporecido hacia el norte Y lleva un clave en los huevos ¡Viva México! Y la persona Que no sabían al día Pero nunca hay que respetar Para el barro de avión Como no sabía hasta el cuadro De granja fue batallado ¡Oh! ¡Oh! Se invitan de disfrenatia la canzona Que se se va para un lado No hay radio, negocia Pero en lugar de pararse A la banda de media Y ese pinche grito que se escuche ¡Adiós, afacer! ¡Adiós, afacer! ¡Adiós, afacer! ¡Adiós, afacer! ¡Adiós, afacer! Llegando a ser femenino Las patrullas no lo veían Y un saludo en parecía La cortilla no pararon Mientras se clave a las manos Así no lo reportaron Si así no fueras tan quento Yo no quisiera sentado Si un apretón duele mucho Mas un labo enquebrado Se los enseño si quieren Verá que está equivocado Soy el enablerino lo mío Esto no es cosa de huevos Y abriéndome la tabuela Me voy a escuchar los huevos Si tan se acabó tan mal Dentro de mis piernas en Diego ¡Y abriéndome la tabla! Sando una prueba de la crisis También armas del gobierno Transitantes y policías Fueron trasladados al infierno En casos que no solamente ¡Ahí quedó de los corridos terrores, guapé!